Y hoy en su zona de desmadre de Mike Salazar ha invitado a Janet Valenzuela a tocar el acordeón Y el resultado promete ser espectacular ¿Yaneth Valenzuela? Sí ¿Me suena a mí? Es una chica, yo no sé si tú llegaste a reaccionarla conmigo hace tiempo Pero es una chica muy joven que toca el acordeón de forma increíble Sí, es mexicana obviamente y es muy buena tocando el acordeón Así que no perdamos más tiempo ¡Y vamos a verla! ¡Venga! ¿Cuántas rolas te sabes? Con Janet Valenzuela Ahí está Taylor Swift Ay, no más Ay, güey Toca increíble esta chica También cantar O sea, nos hemos quedado todos con la misma cara que Mike Yo no sabía que cantaba Yo no te iba a decir, yo tampoco lo sabía Canta, canta bien, ¿eh? Sí, canta muy bien Ostras Ni modo, mi Mike Ni modo, vamos a apagar Espero que te hayan hecho feliz No te me pongas así porque No, 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 no ¿Qué es eso? ¿Te vieron en Chihuahua hacer esto? No Pero estamos en Vía de Santiago, mi jarrera Ya, así Así Vamos a ver qué tan joven está esta madre Ahí está Ahí está, ¿está bien? ¿En Chihuahua pasa eso? Es agua Hay que decir que eso es agua Si no, mejor nada Pero no, dale Dale, dale Dale, dale No huele fuerte Está tranquilo Está tranquilo Ok Prepáranme un café Ay, perdón Son de la mañana Ahí le va El agua está fuerte Hasta yo Hasta a mí me ardió aquí No manches Ya no Ya él le va a arder allá Al ratito Tigres del Norte Olé Olé Ramón Ayala Mira, para que le hagas error a lo Pero, ¿qué pasa? Que le va diciendo Grupos, ¿no? Bandas y demás Y nos toca Y lo va tocando Sí, sí O sea, es un reto que le está haciendo a Janet ¡Ostras! Un reto bueno ¡Qué bueno! La botella Toma Toma, ¿sabes? Mira, mira la cara de Mike La mira diciendo Como diciendo Y eso como se toca ¡Oh! Muy buena Sí, es increíble Muy buena Ah, yo sé cuál es el ángel Yo sé cuál es el ángel Esos trazos son Son pura tristeza Y son mi dolor Eh, es nomás del acordeón ¡Bravo, se llama el oligón! ¿Quiénes son estas dos personas que están ahí con Mike y con Janet? No lo sabemos No lo sabemos Ponelo en los comentarios Ponelo en los comentarios, sí, sí A ver quiénes son Ya lo estoy conquistando Ya lo estoy conquistando ¡Qué bonitos ojos tienes! ¡Hola! ¡Invasores de Nuevo León! También me hice alguna Sí ¡Golitos! ¡Vámonos! ¡Hasta ahí! ¡Échale! ¡Carlos y José! A ver ¡Wow! Sí, bueno Estás muy conocida Me encanta Cómo mira el acordeón, ¿eh? Como diciendo Dios, qué difícil Te vas a hablar, ¿eh? El acordeón ¡Chim-pum! ¡Eso! ¡Ah, qué la que! ¡Nomás dejando picado! Oye Ok Es que nomás es la Porque luego se hace muy largo No tomo Pero nosotros ya estamos bien pesos ¡Ay, ay, ay! ¡Chalino Sánchez! ¡Wow! ¡Ahí están las movidas, sí! Son conocidas todas, ¿eh? ¡Qué bien! Esa no Porque traigo un saldo Madre mía ¡Qué forma de tocar, ¿eh? Buenísima ¡Tengo el alma, Lago! Venga, que soní mal A cantar ¡Canelos de Durango! ¡Durango! ¡Oh! 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 Madre mía Hasta ahora conocemos todas Así que bien, ¿eh? Sí ¿No? Con una fija mirada Hombre de barba cerrada Con un acento de orden Es que se puso muy hormonal Es que esta música para las buenas pedas Yo también frío y calor Me puse bien Alegres de Terán ¡Ay! ¡Ándele! ¡Ándele! ¿Ya se lincharon un toco de ellos? ¿Ya se lincharon los nudillos? Dos cuartos A ver, a ver Esto no sé cuál es ¿Cuándo uno anda a pedo? Mis tíos los divorciados ¿Qué dijo? Mis tíos los divorciados Están bailando Unos 15 años Tal cual Y al rato ¡Ay, y nada! ¡Ahí va! ¡Esta! ¡Esta está buena! ¡Esta está buena! ¡Intucable! ¡Ay, güey! Ahora Son preciosas las canciones Son preciosas las canciones ¡Pam, para, pam, para, pam! ¡Pam, para, pam, para, pam! ¡Ay, qué cara pone! ¡La cara, la cara! ¡Fijaros! ¡A su madre! ¡Ustras! Si estás muy, 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 muy Sí, la verdad, sí Y tú ya vas a tener una peda ¿Qué es eso? Como tres en una Vas a vomitar Vas a vomitar Vas a cagar sangre No, 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 güey Voy a vomir Ahí va Oye, ¿tú también eres tú? Como el chavo del ocho A la hora que se acabó el pedo Dijo ¿Qué? ¿Tu acordeón? Ahí dice No, le voy a decir No, no, no Yanet que se aviente una de Pesado Pesado Oh Fíralos Vamos a ver si sale Si no sale que se asome Qué maravilla como toca esa mujer Qué maravilla como toca esa mujer Sí, sí, sí Ándale Ya casi no me acordaba Hubo unos mentiritos que vosos ahí Pero bueno Vámonos Esto sí sale Gerardo 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 ¿Tú estás Gerardo? No, no es cierto Gerardo Ortiz Pierro Pierro Madre mía Madre mía Me abrí los dedos Y a cantar Esta no la conocemos Dicen que se lleva Bondeado El maicela Navega Por Culiacán Y los gordos No, no, no Así no va Así no va Así no va No va a proceder Ok Ahora sí Que sí, sí Me vas ganando Alfredo Alfredo Olivas Su pollo Se sabe todas Sí, sí, sí Qué bonita suena la música Cuando hay un acordeón Qué barbaridad Qué manera de tocar Por favor Madre mía Pero cómo puedes mover Los dedos tan deprisa Qué barbaridad Madre mía Bueno, familia Ya lo hemos visto Un vídeo divertido Que siempre viene bien Divertirse y reyse un poquito Claro que sí Y nos vemos En un próximo vídeo Queremos Chao Chao